Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que hablar, tengo que luchar Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que hablar, tengo que luchar Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te embargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar destruirás y plantarás Tengo que gritar Tengo que gritar, tengo que arriesgarte Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que hablar, tengo que luchar Ay bebé si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo, porque a tu isla Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que ariesgar Ay bebé si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, aire místico lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? ¿Cómo escapar de ti? 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 Gracias por ver el video.